Que la mayoría de los que formamos parte de este movimiento nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Nunca soñamos ni siquiera con que íbamos a gobernar la patria. Nunca creímos que desde las calles, desde las protestas, desde la lucha social, desde el compromiso íbamos a alcanzar estos niveles de responsabilidad. Yo por lo menos en lo personal nunca lo creí. Parecía imposible. Pese a que Morena prometió gobernar para todos, con ello parecía que en el INE habría una sesión sin reclamos. La sesión del Consejo General tuvo reclamos por presuntas anomalías en organismos locales de Jalisco y Ciudad de México. Morena informó que pediría la remoción de la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, por supuesta parcialidad en cómputo de elección a la gobernatura, la cual ganó Movimiento Ciudadano. En contraste, el PAN, PRI y PRD advirtieron una maniobra ilegal del Ople en Ciudad de México para beneficiar a Morena en distribución de plurinominales. Lo que está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Secretario General de Gobierno Ibarra, al alcalde con licencia Pablo Lemus, que dejen en paz a nuestros candidatos, especialmente a los que resultaron ganadores. Y al Instituto Electoral Local, ojalá que no esté compartiendo información sobre el momento y la ruta en la que nuestros candidatos van a recoger sus constancias de mayoría. Y lo que estamos nosotros exigiendo es que haya claridad sobre una serie de sucesos mayormente imputables al órgano electoral local y a su presidenta, y ese será un tema para análisis de este Consejo General, porque en esta semana habremos de estar presentando una solicitud de remoción en contra de la presidenta del Ople de Jalisco, quien ha tenido ligereza en sus comentarios, imputándonos actos sin ninguna prueba, que ha defendido a un partido político y que ha actuado de manera facciosa, y además creemos nosotros no profesional y faltando a su deber de cuidar adecuadamente la elección y de generar condiciones de certeza y de neutralidad, y no ha sido así. Y vamos a ir a la etapa contenciosa para tener claridad y que los jaliscienses tengan claridad de qué fue lo que sucedió en ese estado. Por pura numeralia, es un asunto que debe llamar la atención, o sea, el brinco de esos siete contra todas las fuerzas políticas, porque además es el verde, el PT, todos salen perjudicados, pues debería llamar la atención, o sea, no es algo que numéricamente es explicable. Cuando en la asignación hay uno o dos, bueno, se entiende que es un tema de números y la fórmula que se vaya a aplicar, pero cuando el brinco es de siete, pues es algo que algo sucedió mal en la Ciudad de México y algo tendrán que explicar de manera muy profunda para no mermar la credibilidad del órgano electoral. Consecuentemente, me sumo a la preocupación. Gracias.